Que cantan los niños, que no dejan sin llegar Que nos distan fronteras, que vivirán mejor En soledad los niños, una sola oración Por la paz del mundo que se escuche a tu voz Por sus hijos, por ti, por los vecinos, por mí Que no derramas sangre, nuestro pueblo, por Dios Por la paz del mundo entrega un poco de amor No más creas, mi dolor, ya la vida, ya lo voy No más creas, mi dolor, ya la vida No más creas, mi dolor, ya lo voy No más creas, mi dolor, ya lo voy No más creas, mi dolor, ya lo voy No más creas, mi dolor, ya la vida, ya lo voy No más creas, mi dolor, ya la vida, ya lo voy No más creas, mi dolor, ya la vida, ya lo voy No más creas, mi dolor, ya la vida, ya lo voy No más creas, mi dolor, 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 ya lo voy